Bueno chicos, a los demás amigos del día de mi video fue Isaac After Birch y vamos a seguir con esto porque no lo hemos conseguido ni una sola vez, es horrible, a ver cual tenemos, Lázaro, vamos con este, solo tenemos uno, pero vamos a probarlo, este te puede, ah que guay, miren este está, Regurín, que hace el pico este, vale, sería guay probarlo en una sala como que con enemigos y tal, No te tengo miedo, cacho, guarro Uh, va a venir, no Pum, 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 ala, no fastidies que solo tenía una vida No me había ficao, 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 ya se me ha acabado, vamos a ir con Cain, que Cain me gusta, Cain, Cain es mi amor plutónico Mira aquí abajo Aquí, 8 guarra Vamos abajo, vale, fácil, fácil Que yo contigo puedo, contigo y con 8 como tú Me encanta 8, tío Venga, vamos arriba Y a ver, a ver Bien, aquí tenemos a este señor Tope de majo él, ¿sabes? Ahí poniendo en bombitas Tope de majo, tope de majo Se llama Alfonso, con H Alfonso Alfonso es un grande Oh, yo pensaba que lo mataba Ya me ha quitado vida, ya no podemos hacer pacto Aunque no podríamos hacer pacto de ninguna de las maneras con... En la primera, además con Cain, ¿sabes? Bien, ya está muerto ¿Esto qué hacía? Ah, yo paso de probar estas cosas Porque la mitad son de hacerte gigante y paso de probarlas Las odio, tío No, no Conmigo no Son esas cosas lejos de mí Totalmente, en serio Se ha suicidado el tío ahí Ha visto el fuego y ha dicho Se ha suicidado Mi vida no tiene sentido y se ha metido Señor Dame fuerzas Eso de grabar dos vídeos al día me está gustando Y estamos consiguiendo unas combinaciones de bombas Bastante bohemias A ver cómo Que tenemos la mierda Y a la vez eso, ¿sabes? Y es bastante bohemio Bastante bohemio Sé lo que significa, eh Que lo busque en Google Os acordáis Si no os acordáis Muy mal, eh Muy mal No te estás viendo mis vídeos No te estás viendo mis vídeos, tío Corazoncito paio Ah, ni un puto corazón Y vamos ahí Me daría una pena Ala, bien Muerto otra vez Venga La segunda Otra, no Vale Se ha encontrado la amarilla la primera Bien, bien Bien No sé lo que hace Bien, Pisces Vale Yo soy Pisces No, yo soy Aquarius Yo soy Aquarius Ni lo sé, ¿sabes? No me importa una mierda Lo de Lo de que soy, tío Es que no No creo No creo El posicionamiento El posicionamiento relativo De tu nacimiento Respecto a las estrellas No No influye en nada Lo siento Para los que lo creáis Pero no Vale Vale, ya está Muerto La tocas a negro Es una putada Ir con solo dos vidas O sea que Ya nos han dado una Bien Vamos abajo ¿Esto qué es? Scorpio Ah, nos da veneno Lógico Como los escorpiones Tienen veneno Obviamente Los signos de Scorpio ¿Tú te acercas a un Scorpio? ¿Te muerde? Estás muerto, tío Estás muerto Creo Que la mayoría de mis amigos Son Aquarius Que va, no Ni para atrás Porque somos Somos todos De fechas muy diferentes Un amigo mío Es casi del mismo día Y no es broma Él nació Él nació el Él nació el 2 Y él nació el 3 Uh, una llave Vamos a entrar ya aquí Directamente Sé que este no es el jefe Vale, no No me riñáis Pero me gusta Tenerlo muerto Ya para cuando entremos Vale, pinta labios de mamá Bien Bastante fuertes Creo que nos van Igual nos tocan todo El El horóscopo ¿Sabes? Y queda guapo Queda guapo No sé ahora qué va a pasar Porque todavía No me he terminado Estar Estos rooms Solo me he llegado Hasta matar el corazón Porrón De veces que había que hacerlo Joder Joder, tío Joder Venga Que no das tiempo, tío Quiero crear bichos A esa velocidad Venga Ahí Muerto A tu casa Una pila No sirve nada Este está bien Está guapo Cogemos la pila Y vamos por aquí O sea Este objeto Este objeto me gusta Me gusta con caín un montón Este objeto Con el resto de personajes Me da un poco igual Con los que Lo tienen de serie De como mal Alegio Que tiene este objeto De serie Bien Bien Ahí Bien Fácil, sencillo Y para toda la familia Venga Qué suerte Vale Esto no nos sirve nada Qué putada Con este En una habitación pequeña En serio Bien, bien Buah Es que nos va A reventar la cara Está venido todo Es que Cómo te pueden poner Eso de segundo, tío No No entra en mi cabeza, tío ¿Qué piensan? Bien Bien Claro Cómo no Es que no hay espacio Para moverse, tío No le quitamos nada En media hora, tío Ya Creo que esta es la cuarta Pero vamos Es que no estamos llegando A ningún lado Con lo que a mí me gustan Esos objetos, tío Pero cómo te pueden poner En una habitación tan pequeña Contra ese Es que No te digo que sea Ya lo matas de dos golpes Vale Pero Joder Si no Tiene puto sentido Que te pongan ahí Nada más empezar Súper rojo, ¿sabes? Joder, tío Joder, tío Venga, acércate Joder Joder, tío Ya Bien 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 No le valía Con ponerlos En la segunda O la tercera Que nos lo han puesto La primera ¿Cómo no? Joder Que no nos pongan A la peste de primera Ya, tío Que no Una p***a eso Y si es un personaje Que ya está jodido De matar Pero más que lo ponen En la primera En la segunda Y ya Es imposible Bien Bueno, bueno A ver esta, tío Esta Ah Bien aquí No lo ves aquí Aquí Golfa Vale, ya está Joder ¡Hala! O sea, que me lo he decidido Se lo he dicho ¡Hala! Tío Buah Bueno Está guapo Venga, vamos abajo A ver esta, tío Me va a hacer un gameplay Tan largo Si consigo pasármelo ahora Dios, cuántos son Tiro el LED Se van a pensar Que soy musulman Aquí Esto no sirve nada Diréis ¿Para qué lo haces? Porque Yo qué sé, tío Porque me salen los huevos Venga Esto es una predicción Nos va a tocar a Mumu Ahora No falta ideas Tengo un audio acumulado Hacia Mumu Vale Este es fácil Bien, ya está Ha sido fácil No podemos hacer pacto Vamos a verlo Por si acaso Bah, no No podemos Es que no podemos permitirnos Ni un Mísero corazón Es que Va a salir huesito Ya estoy viendo Y de este también Ah no De este no Ah no Ha dicho Ah no Ya está Ya está Esa ha sido Bastante fácil Arriba Esto por si acaso Que nos da sorpresas Luego No queremos sorpresas Tío A mí Sorpresas no Es verdad Yo le metí una vez Un puñetazo Porque Se escondió en una esquina Vale Un compañero Volvimos a usted clase Vamos volviendo al instituto Y se escondió en una esquina En la esquina de la calle Y me hizo Y yo le di un puñetazo En toda la cara Y empezó a sangrar No me asustéis así Tío No A mí no Bien No Bien Bien No Cómo no Bien Bien Ah yo no voy a hacer otra Tío Bueno chicos Espero que ha sido una mierda Vale Pero Espero que os haya gustado Como digo Si siempre Suscribíos en un canal Dale me gusta Si os ha gustado No me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo Y nos vemos